Voy a llorar en breve Bueno, así ven mi venas dramática que solo me han visto en comedia y voy a empezar a llorar ya Bueno, mira A las bravas con Raúl Pérez Cambiamos de año y se me olvida saludar ya prácticamente buenos días, buenas tardes, buenas noches sea cuando estéis escuchando este programa Bienvenidos a las bravas en la cadena SER Feliz año Hoy para empezar este bonito año par tenemos a una invitada que yo creo que tiene todos los condicionantes para ser una candidata a la persona que beba más leche en el programa porque ya me está contando antecedentes y cómo viene predispuesta a ingerir el picante y eso es lo que me gusta de este programa que los invitados no tienen miedo de momento Bueno, por si alguien no sabe quién es la invitada de la que estamos hablando yo siempre les dedico una pequeña canción antes de comenzar Así que, allá vamos Se licenció en derecho y derecha fue al Club de la Comedia Atriz, guionista, autora, teatral La mujer multimedial De Caperucita a Loba, transito Con José Mota mucha química logró Y el boca a boca funcionó Para ver a Marta González Fález de Vega Fález de Vega Fález de Vega Con las flamas Puede que viva O que muera Marta González de Vega Pero qué grande, Raúl, por favor Muchas gracias Y que no me importa morir después de esta canción ¿Verdad? Después de haber disfrutado de esto vengo a darlo todo Pues bienvenida, Marta Gracias por venir A quien todos conoceréis seguramente Porque ha sido coordinadora de guión de Gintoni dos años Qué bonito, qué recibimiento Hombre, esto es lo que la gente yo creo que lo sabe Tus logros son muchos más, desde luego Pero el más destacable es que esta industria Te reconozca y te valore siendo guionista Y encima mujer, ¿no? Bueno, pues sí, la verdad que estoy muy contenta Muy agradecida Todo para venir a morir aquí Tan joven, ¿eh? Tanto esfuerzo, tanto trabajo Dejo tantas películas para venir a morir una mañana cualquiera Lo tonto Pero va a ser una muerte muy teatral Sin duda alguna Bueno, eres de Santa Cruz de Tenerife, ¿no? Si no me equivoco Sí, señor Así que después del reto de las bravas Igual tenemos una menos en Canarias Venga Vamos a empezar con la primera Esto va de izquierda a derecha De menos a más picante Vale En tu caso, de tu izquierda a tu derecha Y de mi izquierda a mi derecha O sea, lo que es de izquierda a derecha en general Bien ¿Ya? ¿Ya tengo que agarrarme? Empiezo, empieza ya Ah, empiezo a comer, sí Pero no he perdido ningún reto ni nada Esto es así por la cara No, no, por la estructura del programa en sí Madre mía, espérate Avísame, ¿lo de la leche cómo va? La leche es si sientes y necesitas calmar de alguna forma el picor Vale O el dolor, en este caso del picante Puedes ingerir vasos de leche Tienes un vaso preparado para beber lo que quieras Vale, mejor que el agua, ¿no? Sí Yo te lo recomiendo ¿Puedo mojarla en la leche directamente? También Serías la primera persona que lo hace A ver, esta es la más floja, se supone Se supone que sí Si muero ya se acaba el programa Marta está tardando y dilatando el proceso Vea Bien ¿Qué tal tu primera experiencia con el picante? Bien No sé Bueno, yo voy a tomar leche Tenemos un Hall of Fame al final En el cual hay un ganador moral Que ya diremos qué premio tiene al final de la temporada En el que beba menos vasos de leche Y hay unos cuantos ya que han aguantado todo el programa sin beber Ni leche ni agua Ni leche ni agua Bueno, pero que el agua no ayuda, ¿no? No ayuda mucho Pero espera, ¿y qué gano si no bebo? No lo sé todavía Ah Me lo tengo que inventar al final de la temporada Bueno, eres co-guionista de Padre no hay más que uno, dos, tres Y ahora enseguida el verano viene la cuatro ¿Qué es lo que más que te ha costado, digamos, de escribir en esta saga? ¿Que sea creíble Santiago Segura como padre entrañable? Santiago Segura es muy entrañable Como padre entrañable Como padre muy entrañable No, es un... No te ha costado entonces No, 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 no No, la verdad es que... Uy, pero es que hablar con el picante a la vez Claro, es lo que tiene No, la verdad es que no Él tiene un corazón muy tierno Que no... ¿No lo has tenido por aquí a Santiago? No, tengo ganas de que venga Pues, él tiene un corazón muy tierno en el fondo Entonces lo que hay que hacer es sacarlo Que es lo que conseguimos hacer en las películas Tiene, o sea, hombre, tiene... Yo creo que el matí divertido de su personaje También es ese padre entrañable Pero cabroncete, ¿no? Como... Y ácido con los niños y tal Que yo creo que también que es lo divertido Claro, realmente es complicado Porque él... Bueno, eso se lo tenía que preguntar a él Cuando viniera Que cómo ha pasado de, digamos De hacer un personaje como nauseabundo Cuando en las primeras etapas de cine torrente Ahora, que de repente llega a todos los niños, ¿no? Sí, sí, sí Los niños no le demandaban torrente Que hicieran torrente en la película No le demandan eso, ¿no? De los niños no... Yo creo que porque no la han visto Pero tiene un público muy dividido Que le pide torrente 6 Y... Pero claro Ahora nos debemos a los niños O sea, ¿qué es lo que más te ha costado Escribiendo las películas? ¿Te ha costado algo particularmente Que tú pienses o que tú recuerdes? ¿O en general han ido más o menos Como la serie después de la primera? Dicho, ostras, bien, bien Pues la verdad es que han fluido bastante Yo creo que lo fundamental Es crear los personajes Y que para mí era súper importante Que no fueran un montón de niños a barullo Creando líos Sino que realmente Cada niño tuviera Cada niño Bueno, cada personaje de la película Los adultos también Pero su personalidad Su forma de pensar Sus chistes que solo podría hacer él ¿No? Su discurso mental Y su forma de llegar a los sitios Porque yo creo que eso es lo que Lo hace interesante al final Y entonces ya cada personaje te va hablando Y su cabeza va por un lado Y entonces te van hablando ellos Y eso es lo que lo hace fluir Está bien la diferenciación esta De un montón de niños metidos ahí Haciendo cosas a barullo Claro Que se llaman Latin Kings No, pero es verdad que suele pasar Cuando quieres hacer unas películas De mucho lío Y con niños Como que no hay preocupación a veces En que cada uno tenga su propia esencia Personalidad Su trama Y no es el barullo por el barullo No, no, no Todo tiene una Una estructura bien pensada Una estructura bien pensada Y cuando tienes eso Ya te digo Se hablan solos Y ya luego es Pues que ya tienen aventuras diversas Pero partiendo de ahí De sus personalidades Pues muy bien Marta Este programa tampoco tiene una estructura a barullo Va muy bien ordenadito Y vamos a la segunda patata Porque ya te has hecho el picante Vamos allá con la segunda Del reto de las bravas Para Marta González de Vega Está como falseando la tía Quitando así Disimuladamente Se ha notado Se ha notado No, pero mira Mira ¿Qué tal está? Bien Bien, si esto es una cuestión de actitud Muy bien Lo que pasa es que tenía que haberme traído una camiseta ¿No? Si me quedo en sujetador no pasa nada ¿No? ¿Esto va en vídeo? Sí Tenía que haber Tenía que haberme traído uno mono Bueno Pues o sea La intención no es que te quites nada Pero tú misma Para estas películas además Tienes que adaptarte al humor Para todos los públicos Como hemos dicho Incluso el infaltil ¿Has visto alguna vez? Es que esto me acordé Otro día preparando la entrevista Con David Con mi guionista también El monólogo de Zach Galiafinakis En una guardería ¿Lo has visto? No lo he visto O sea, esto yo creo que es el reto De los más fuertes Para un cómico Que es ir a una guardería A actuar Vamos a poner un momento Para que lo veas también Esto tiene años ya Fíjate Zach Galiafinakis De Resacón en Las Vegas Y está actuando Delante de unos niños Y dice ¿Sabes lo que me gusta De la guardería? ¿No te parece raro Cuando te comes plastilina roja Y te sabe como una cera marrona? ¿Quién es? Knock, knock Y dice Voy a ver O sea, el tío se planta Hacer un monólogo De 15 minutos Dentro de un espectáculo Y es brutal ¡Qué bueno! ¿Y cómo reaccionan los niños? ¿Se ríen? Se ríen De hecho luego llega uno Que le hace un poco de ¿Cómo se llama? El heckler un poco este Que le revienta el show Porque empieza a decir Chicken Y todos se ríen Chicken Si no sabes por qué Y él dice Chicken Y nadie se ríe ¿Cuál ha sido tu público Más difícil? Que tú recuerdes Porque este es un público Muy difícil Estos niños Sí, sí, sí Los niños son tremendos Que tú recuerdes Que digas O este bolo Dios mío O esta gente Madre mía O este sector Me ha pasado Yo tengo ejemplos Sí, también te voy a poner Pero quiero que me los digas Tú si te has tenido alguno Pues Uf Pues no lo sé Sí tengo la sensación De que O sea Como llevo ocho años En el teatro Con Gaperucita Loba Y Y si es verdad Que es sorprendente Cuando llevas muchísimo tiempo Con el mismo show Que de repente Un día Se mueran Están aplaudiendo Todo y tal Y de repente Otro día Te quedes oyendo el mar Que luego sales Que yo gracias a Dios Suelo salir a saludar A dar besos y tal Y entonces ahí te dicen Ah, muy bien Me lo he pasado muy bien Y te libran del suicidio Porque si te fueras a tu casa Sin el feedback Días Pero ¿y por qué? ¿Por qué estabais callados? Sí, sí Y hay una cosa curiosa No sé si tú lo has notado Cuando has hecho Muchos bolos seguidos Que por ejemplo El público de jueves No se ríe Y el segundo peor Es el del domingo No se sabe por qué No se sabe por qué Los jueves y los domingos La gente decide Que no se va a reír Puedes probar a lo mejor A la gente que ha ido Los viernes y los sábados Por decirles Venid el jueves Y a lo mejor es el día El problema nada más No la gente Sí, sí, sí Es una cosa muy curiosa Ostras Hay público muy heterogéneo Por ejemplo Los futbolistas Cuando haces bolos Delante de ellos también Depende ¿Has hecho bolos Solo para futbolistas? Hombre, alguna vez En algún evento privado Tal y cual Y hay momentos Que es como de Pues no están pillando En la movida Y a lo mejor Con todo mi respeto Dices caca Y se están meando Buenísimo, caca Claro Tienes que ir reorientando Tu humor En función de No sé, depende A mí me ha pasado Y que a lo mejor Solo yo también A lo mejor es un jueves También que lo hice Puede ser Te imaginas Igual no es culpa Los pobres futbolistas Eso es Los pillaste en jueves Claro Mis amigos futbolistas Me van a... Vamos a la tercera patata Porque esto está ya... Está encaminado A la tercera, venga Venga, tercera patata Para la Marta Oye, la segunda La he llevado con mucha dignidad ¿Has visto o no? Se me ha notado casi Pedro se enfada Si la restrego contra el suelo Así que no la voy a restregar No, no, sí Da igual Si es que no se va a librar No se va a librar de nada Está moviendo Aquí hay que sacar el bar Está moviendo Revisión ¿Bien? Bien Bueno Pues últimamente En el cine español Lo que más triunfa Son las pelis familiares Está clarísimo Padre no hay más que uno Y la saga de Tena A todo tren También lo refrendan ¿Tú has dicho alguna vez Que te gustaría Por ejemplo Que hubiera algo más gamberro? Te he escuchado Alguna entrevista Tipo Torrente O sea, si volviera Torrente Te hacen una especie Como de opción Aquí de tipo test ¿Quién crees Que encajaría más Para el papel? ¿Luis Rubiales? ¿Santiago Bascal? ¿O Coto Matamoros? De estos tres Si tuvieras que escoger a uno Y dir A este Rubiales Yo creo que sí ¿Y tú le escribirías a Rubiales? Hombre Si te lo pidieran Por supuesto que sí Yo escribo para todo el mundo Yo soy una mercenaria absoluta Yo escribiría para Luis Rubiales Va a quedar como el titular De la entrevista Directamente ¿Le escribiría mucho O un piquito? ¿El qué? ¿Perdón? Un piquito Un piquito Sí O sea, ¿tú crees que Daría de sí este personaje? Yo creo que Bueno, no sé si Tienes alguna opinión Al respecto de este señor ¿Se podría pasar al cine Mejor que a presidir Una federación? ¿O no? Hombre, es un personaje Desde luego O sea, tendríamos ya mucho escrito Porque yo creo que Daría mucho de sí Le podría dejar hablar Y hacer Y nos lo haría todo Me habría un torrente De comentarios Si hacemos torrente 6 Que venga Que venga A charlar Me lo metí a charlar Y ya Estaba improvisada directamente Total Bueno, pues ya está Con la decisión de Marta Que además Ella sabe más que nada de escribir Con lo cual Ya está Luis Rubiales Torrente 6 Comprado Cuarta patata Para Marta González de Vega Venga Que el ritmo no pare No pare, no Que el ritmo no pare Ahora está transicionando bien Yo la veo como cómoda ya ¿Eh? ¿Tienes los botes delante? Por si quieres verlos Y tocarlos Esta corresponde A la que está ahí Como encapsulada Encapuchada en un cartón Esa Es que prefiero no mirar Porque si miro Me voy a empezar a sugestionar Madre mía Porque esta parece De las pócimas estas Que llevan Los crecepelos Y los carromatos Eso es Medicina de los 1800 Madre mía Bueno, la siguiente pregunta Te la va a hacer un personaje Con el que no te puedes enfadar Así que adelante Jesús Hola Marta Me encanta escuchar tus pelis Yo soy el que más valora tus diálogos Porque no me despisto con nada más Como gran protagonista De los premios del cine español En 2019 Quiero sacarte un tema Muy bien Me suena Que alguna vez Has rechazado Presentarlos Goya Alegando que tienes Mucho curro Mi pregunta es ¿Fue por exceso de trabajo? ¿O por falta de agallas? Pero mira Con lo bien que estás tú Del oído Eso que te ha llegado No lo has oído bien ¿No te lo han propuesto nunca? Nunca Me encanta tu voz Es maravillosa No, no me lo han propuesto nunca Gano mucho desnudo Pues venga, adelante Yo estoy a punto de desnudarme también O sea que mira Podemos hacerlo los dos Ahora tendría sentido Lo de campeón ex ¿Ah sí? Yo soy muy pícaro Pero entonces Si te lo propusieron ¿Lo harías? Si me lo propusieran Lo haría Me han propuesto escribir los Goya Y efectivamente Me ha pillado Bueno, colaboré Colaboré con Antonio Banderas En la edición Que dirigió él Lo recuerdo Perfectamente Y luego me lo propusieron Otra vez al año siguiente Pero es verdad Que estaba súper Porque vamos a dos películas al año No se puede hacer Que es increíble Pero yo espero Yo espero presentarlos hoy alguna vez Oye, me encantaría presentarlos con Raúl Pérez ¿Tú qué opinas de él? Yo Ah, dices Yo de mí mismo Claro, es que me ha salido el personaje No, claro De Raúl Bueno, si va caracterizado A lo mejor después Las hostias que le caen son menos Podría ser Oye, pero sería maravilloso Unos Goya Proponlo, por favor Venga, yo lo he caracterizado De algún personaje O de varios De varios De ir cambiando Oye, me parece que sería brutal ¿En qué lío me he metido yo de repente? Venga Sin tener aquí No, no, no Me voy a hacerlo bastante famosa Para que hagamos esto Pero luego no lo haga sin mí No, no Es que yo creo que no lo voy a hacer en la vida A mí no me lo Mira A mí no me proponen casi nunca hacer cosas Por ejemplo Y cosas que salen de publicidad Que esto nunca lo he contado Pero lo he contado ahora Que he estado como finalista en varias cosas Sí Me dice ¿Estás tú ahí tal y cual? Para una marca de hace poco Además de, no sé De embutidos Pero bueno ¿Estás tú y Leo Harlem? Y digo ¿Va a salir Leo Harlem? No, que tenemos reunión con el cliente mañana Leo Harlem ¿Que estás tú para... Leo Harlem Vas Siempre que estés en la final Tengo una teoría con Leo Harlem Va a salir Leo Harlem Y no le digo como nada despectivo Digo Porque funciona tan bien Que es que la gente enseguida Digo Leo Harlem Ya está ¿Y a imitar a Leo Harlem? ¿Cómo lo ves? Es verdad que es complicadete Pero a lo mejor se me pongo Soy tonto A lo mejor sería la manera, ¿no? Lo tengo yo en mi mano Pues nada Presentaremos los Goya algún día Yo de hecho a mí Cuando protagonicé de Caprucita Loba Que la había escrito yo Llevo ocho años haciéndola en el teatro Y cuando hicimos el casting para la película Me costó mucho quitarle el papel a Leo Harlem O sea, lo hice yo ya por... Vamos O sea, Leo Harlem hace un papel de mujer Porque no quiere él realmente No, hombre Leo Harlem puede hacer lo que quiera Es el Leo de la comedia El otro Leo Messi Vamos con la quinta patata Quinta patata Oye Me he explicado con lo de no beber ni leche Y eso que no sé lo que me vas a regalar Marta está probando la quinta patata Del reto de las bravas Aquí estamos en la mitad de tabla ya Aquí ya vamos, bueno Como los preludios Bien, ¿no? Vale Se está haciendo lo valiente yo creo Bueno, una de tus grandes creaciones y éxitos Sin duda De Caprucita Loba En tan solo seis tíos Que ha sido libro Es obra de teatro En este programa tenemos nuestra propia versión Que es de estar bien A ir al baño en ocho patatas De esta creación has hecho libro Teatro Peli ¿Para cuándo el podcast? ¿Qué es lo que te falta ya? Pues mira La verdad es que Es que tiene un podcast Porque claro Toda la temática de las relaciones De pareja Sexuales Tiene un podcast Tiene un podcast interesante Tiene un podcast chulo Me parece un tema que Bueno, que de hecho Por eso llevo viviendo de él ocho años Que a todos nos afecta Que todos somos súper patéticos En las relaciones de pareja Y que todos necesitamos hablar de ello Exteriorizarlo Y darnos cuenta que todos somos igual de patéticos De verdad No es mala idea lo del podcast ¿Llevas tiempo? Me ha sonado como que fuera Uy, me está empezando a subir el picante A la nariz Como si fueras ahí una mantenida de alguien Llevo ocho años manteniendo Este libro me está manteniendo ocho años Pero no es así Porque además Hemos demostrado Y se ha quedado La valía perfectamente demostrada de Marta ¿Cuál es la situación más patética Que te ha ocurrido en el amor? ¿Qué tú recuerdes? Uy ¿O tienes algún top? Digo, esta sí que entraría en mi top 3 De patetismo extremo Bueno Tengo muchas Tengo muchas Porque claro Ya te digo Llevo ocho años viviendo de mi patetismo También he de decir Que el de todas mis amigas Y conocidas Que tampoco soy yo Aquí irá tal Pero bueno Por ejemplo Por irnos en corto A nivel sexual Por ejemplo Me encanta Como ya que estamos con el picante Como ha ido subiendo el picante Venga, no tenemos música sexy Lo tenemos, ¿no? Bueno, la pongo yo Ya que te ha gustado mi voz Ay, me encanta Pues una vez se me quedaron dormidos O sea, yo estaba Cuidado, se le quedaron dormidos Puede ser muchas cosas Varias personas Se te quedaron dormidos Los pezones ¿Qué? Imagina Se me quedó dormido un señor ¿Cómo? Pues así De baba colgando y todo O sea, yo estaba Yo estaba allí con mis cosas Pensando que aquello estaba siendo súper excitante Y de repente cuando miré Pues estaba dormido O sea, estaba dormido Estaba dormido Y yo no sé Y digo Pero que no era en alcoléptico O sea, que se quedó dormido No, se quedó dormido Hombre, era tarde Yo que sé A lo mejor le estaba resultando muy relajante No sé Y yo dije ¿Qué hago? ¿Qué hago ahora? O sea, me voy Lo despierto Pero él no estaba afortunadamente encima tuyo A lo mejor él estaba en el lado tuyo Porque si ya quedase dormido tuyo encima Es complicado todavía No, no Estaba yo encima Y entonces yo dije Bueno, pues no sé Salgo Me descabalgo Así como tranquilamente Claro Y me voy O sea, fue muy patético ¿Le arropaste? ¿Le diste una vez en la frente? Claro, claro Fue muy patético Porque no lo quería despertar Me daba como penita Digo, bueno, pues Nada, me voy Y ya Me fui Y ya está Y el día siguiente No recordaba nada Este señor No tuviste ningún contacto posterior Pues al día siguiente Porque claro Yo además en ese momento estaba escribiendo el libro Con lo cual Te vino guay Me vino guay Y me dijo Oye, perdona ¿Qué tal? Que estaba muy cansado Quedamos esta noche Y digo, no, yo el capítulo ya lo tengo O sea El capítulo ya lo he escrito Y en realidad Me enrollaba por esto Básicamente Por sacar para el libro Con lo cual Ya no quedamos más Ostras Me parece maravilloso esta nota Qué guay Bueno, es que no sé Yo creo que te puedan pasar Bueno, sí Cosas peores te pueden pasar Efectivamente Pero esto es como muy Es muy triste ¿En qué situación te puedes quedar dormido? En ese momento Ya, pues sí ¿Para qué te metes? Si te ibas a quedar dormido Digo yo Pero bueno Bueno, no te cuento la mía Porque la mía sí fue patética No, por favor, por favor Por favor No, es muy triste Es triste de mini patética Es que me están diciendo Avanza, avanza Venga, vamos con la sexta patata No, que la cuente la mía Claro, hombre Que la cuente, no Pero es muy patética No de este sentido sexual, no No quiere decirse que no me hayan pasado cosas patéticas Pero me acuerdo cuando era más joven Y es que soy muy patán Muy patético desde principios Entonces cuando me gustaba a alguien Pues me gustaba una chica en el colegio Que además recuerdo su nombre perfectamente Lo voy a decir en la antena Raquel Sánchez Díaz Por si está escuchando Claro, los que nos gustan en el cole Sabemos Y los apellidos Esto Pues se sentaba como Era tan patético Como que se sentaba Yo me sentaba al lado de las perchas Y ella como en la fila del medio Y siempre le colgaba el abrigo Siempre Era de Ay, te colgo el abrigo Era una forma de llamar la atención Por aquel entonces Que yo no lo sabía Yo no manejaba armas de seducción Eran rudimentales totalmente Y todo el año Colgando en el abrigo Hasta que un día Estaba en el portal de mi casa entrando Y vino ella ¿Me acompañas a casa? Ya dijo este empanado Como no se lo diga yo Claro, claro Y me quedé en blanco Te lo juro Me quedé con blanco Y dije No sé qué dije exactamente Pero dije tal Y me quedé en el portal Esperando a mis padres Que tardaron como hora y media en venir Y la chica se fue Bueno, pues hasta luego Efectivamente O sea, fue Lo más gilipollas Que he hecho en mi vida Patético es poco Pero claro Yo era súper Yo aprendí a base de hostias en la vida Pues esto Digo, no va a pasar más Y efectivamente no pasó más Pero fue como muy de 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 imbécil De tonto ¿Pero qué edad tenías? Pues esto sería en Eh Boop Yo creo que tendremos ¿Cuántos años tenemos? ¿Hay 15? ¿16? ¿No era así? Ya Ojo lío Pensaba que era con ¿Cuánto era así? Tercero de Boop Yo creo que era Pues eso 15 años Yo creo que es 16 Antes de traerlo en Cousy Por ahí Es que soy muy Muy tontín ¿Y después le seguiste colgando el abrigo? No Ya Nunca Esos días no venía con abrigo De hecho venía en ropa interior Te imaginas Directamente Dijo Este idiota no se entera nada Pues efectivamente Así fue Si está escuchando Pues un beso Que no sé Si está la casada Y con hijos Pues ya está Cosas que pasan Que llame Que llame Que te llame A la SER Si no está casada Y la acompaña Está casada Si no pasa nada Si fuera Si no ya habría buscado Es que ha sido tan patético Que me ha resultado sorprendente Que tengas mujer ahora Daba por hecho que estaba solo Y se llama Marta Por cierto O sea que no Por favor No es patético Marta fue otra cosa Y ya dije Aquí no hay que perder el tiempo Sexta patata Vamos para allá Raúl me está empezando a marear Es uno de los síntomas Si Es normal Que sudes Ya Es que me estoy como mareando Se me está yendo como la cabeza Pero ha sido de escucharme A ver que tal está Si esta patata Para Marta González de Vegama Oye espera Que yo no he bebido leche todavía Y quiero saber O sea el que menos ha bebido Cuanto ha bebido Cero Por ejemplo Fran Blanco Por ejemplo Juan Dávila Juan Dávila Por ejemplo Carlos Martínez Y Raquel Martos bebió Yo creo que no Ya tenemos el Hall of Lendor Lo pondremos después Bueno bien De momento Marta Bien Una de las personas Que te inspiró Para el texto de Caperucita Lova Fue Duras Ponset Lo has contado Que fue como tu mentor gurú Bueno que tuviste incluso Una relación de amistad con él Sería mágico Resucitarle por un momento ¿Me puedes poner un poco De reverchumi? Hola Marta ¿Qué tal? Soy Eduard Desde el cielo Me comunico Por una serie De redes Moleculares Cosas que los mortales No entenderéis Oye Siempre quise saber una cosa Y nunca te la pregunté De los tipos Que describes En Caperucita ¿Cuál sería yo? Hombre es que Al gran punze No tuve el honor De catarlo En ese sentido Te imaginas Fue el que se quedó dormido Te imaginas ¿El bueno sería? No Yo creo Yo tengo la teoría De que todos habéis sido todos Tú por ejemplo Espero que esté siendo El bueno para tu Marta Y fuiste Para Silvia era No para Raquel Ese es sin clasificar El que te he contado Yo sin clasificar Es otro tío más Dios mío Ahora mismo Ya me está empezando A hacer efecto La quinta papa Oye una cosa La sexta La sexta ¿Qué pasa si practicas Sexo oral? O sea es que me ha venido A la cabeza No como estamos aquí Hablando de experiencias patéticas Por ejemplo Si ahora mismo Yo tal como tengo la boca En este momento Practicar sexo oral Eso se traspasa O sea es una pregunta seria Científica Que para que me lo conteste Eduard Ponset Desde más allá Espera No puede ser que Raquel No haya bebido leche Y yo vaya a beber Estoy todavía aquí Sí Pues yo creo que sí Se traspasaría Sería Acabaría el pene Siendo una brocheta Voy a tener que beber Bueno Marta No Aguanta Aguántalo por Dios Un poquito de leche Aguanta Marta No Va a beber Va a claudicar De momento la voy a poner Vale No sé si Bueno iba a decir una ordinario Demasiado gorda ya Vamos Por favor Aquí hemos dicho demasiado ya Lo que quieras tú Prueba esto y me lo cuentas El próximo día Por cierto Ya verás Si se traspasa el picante Creo que sí Entiendo que sí Porque ahora tienes la boca Como si fueran fallas De momento estoy bebiendo leche Pues Marta ha claudicado Y es hora de pasar A la séptima patata Porque el ritmo No debe parar ¿Seamos por las seis? Sí No, no Si no estoy haciendo trampa Ya ves Marta está contestando A alguien que no escucha La radio Ni YouTube Ni la gente Es contestando A un señor Que en este caso Es Pedro el productor Y parece que está hablando sola Ah, perdón Yo sí que voy a ver Pero yo no compito Es que me he puesto muy poca Pero esto cuenta como uno Sí Un vaso Ya vas dos No, no, no No llego dos Me puse poquísimo Marta mira Yo creo que voy a salir de aquí Se la voy a chupar A la primera persona que encuentre Para averiguar Tengo aquí Tengo aquí nuestro amigo Marcos Más Que nos está mirando fuera de cámaras Diciendo A mí no, a mí no Marcos Más ha pillado De repente ha venido aquí Nuestro compañero amigo ¿Quieres decir algo Marcos? ¿Estás ahí sentado? No, no ¿Sí o no? Te dejo el micrófono de la SER No quieres Sí Marcos se trabaja conmigo En Leitmotiv En mil programas más Tiene mil espacios de comunicación Marcos Hola, ¿qué tal? Hola amigos Tenéis que ver Nunca he visto yo a la Marta Hasta ahora Es una cosa Dios mío Es un espectáculo patético Todo hay que decirlo Bueno, luego nos vamos a ir a comer Pero yo creo que Marta no va a comer Marta, que tú eres una gran cocinera Me han dicho que cocinas mucho en casa Muchísimo ¿No ves? Muchísimo Es una cosa loquísima Te vas a ver obligada a hacerlo Por primera vez en tu vida Después de esto Joder Ahí está Es muy desagradable Yo venía súper, súper suelta ahí Haciéndomela guay Pero, jolín En la sexta cambia todo mucho Dímelo a mí Que estoy en el intermedio En la sexta cambia todo Joder Bueno, pues nos han dicho un pajarito Con la voz ronca de Arturo González Campos Que se te da muy bien La voz ronca Imitar a un canario macarra Yo no sé lo que es esto Si nos puedes hacer una demostración sería maravilloso Un canario no es animal Entiendo que es un señor de las Islas Canarias Joder, Raúl Te la voy a chupar a ti ¿Sabes lo que te digo? Con permiso de Marta Te la voy a chupar a ti Porque es lo que te has ganado Yo no quiero saber nada Ni he dicho nada Ni he abierto la boca Esta es la séptima patata Sí No, no, no Vamos por la sexta Vamos por la sexta O sea, queda otra ¿Qué quieres? ¿Que te haga el canario? Sí, mira, yo tengo un superpoder Que es que Tú haces todas las voces del mundo Maravilloso Yo te admiro profundamente No sé si te lo había dicho ya A pesar de lo que me estás haciendo pasar hoy Pero yo solo sé hacer una voz en el mundo Que hago voz de tío muy profunda Pero solo si es canario Venga Entonces No sé lo que A ver No sé lo que me va a salir ahora Porque estoy aquí Pasándolo fatal con las papas estas A mí solo me sale mago canario Me sale ahí como de las entrañas Pero tiene que ser en canario Si me pongo godito Pues no me sale No sé No sé si me está saliendo Es que Claro Es que se me está poniendo la voz más agudita Porque es que no puedo Ya Pero estás a un paso O a dos y medio de Ignatius Claro 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 Es que es el Pero Ignatius Tiene una voz muy peculiar Además Ignatius y yo somos del mismo pueblo ¿Sabes? Nos sale así La misma avena Sí Yo tengo que ver a Ignatius en bañador Todos los veranos Eso Súperamelo Pues te lo voy a superar con el reto del picante Es que te quería hacer una pregunta antes Que me he bailado Me he anticipado de pregunta Y es que para la peli de Caprucita Loba Conseguiste cerrar la gran vía Para ir en unicornio Esto es increíble Bueno En un caballo unicornio Y además que ese caballo es famoso Cuéntame ¿Quién ha aposentado su culo en ese caballo? Pues ese caballo Es el caballo De Angelina Jolie En Maléfica O sea Estoy a un solo grado O sea He sentado mi culo Donde lo ha sentado Angelina ¿Eh? Esto es lo más cerca Que voy a estar de Hollywood A lo mejor Pero es una cercanía bastante potente Y Angelina ha sentado el culo En muchos sitios Hombre Me refiero Tofases Caballos Brad Pitt Exactamente Es verdad Angelina ha sentado el culo En Brad Pitt O sea Que has sentado encima de Brad Pitt Prácticamente me he tirado a Brad Pitt ¿No ves? Si es que la obra más Es que descubrí Se abre todo Los poros Qué maravilla Qué maravilla No sé Sí, sí, sí Y me dijo Mi profesor de esgrima Iba a decir O sea Estoy ya con la cabeza loquísima Mi profesor de quitación Que cabalgo mejor que Angelina Así que Bueno, pues fijaos Bueno, a lo mejor Al que tengo que ir a buscar Con la boca picante Sabrá Sin estar en ninguna fiesta de Hollywood Marta ya ha compartido caballo con Angelina Venga Vamos a la última y octava patata Me está gustando mucho el programa de hoy Porque Marta se está abriendo mucho Está haciendo comentarios Que no le hemos escuchado Yo creo que en ninguna entrevista Y fíjate que me he escuchado cosas tuyas Es que Es que todo lo pide O sea Me has dado aquí un papel Y está todo picado de leche O sea Esto está Pero esto es en las bravas más Más Cochino Esto es horrible Que hemos hecho en todas las temporadas Claro Pero es que me has dado un montón de elementos Que no Ánimo Marta No Ostras, tío Octava patata para Marta Salgo de una gastronteritis Esto no lo has contado Pues no puedes entrar en otra Voy a llorar en breve Bueno, así me envíen a dramática Que solo me han visto en comedia Y voy a empezar a llorar ya Bueno, mira, mira Ahí está llorando Se está desintegrando Pero estoy llorando de angustia De por qué, ¿no? ¿Por qué me haces esto? ¿Qué hago aquí? Espera, 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 espera No nos precipitemos Que quiero ver como Se me desintegra un poco más Marta Va a beber otro vaso de leche Estamos llamando a la ambulancia ya Lo que estoy haciendo es que calientes la voz un poco Porque quiero una prueba final contigo musical Encima Sí Te voy a dar un poquito de tiempo Porque Quiero que veas y repasemos Gente que a lo mejor no la ha visto Una actuación tuya en los premios ¿Por qué? Creo que fue hace dos años O tres Hace cuatro ya, yo creo Porque fue en la 25 En la edición número 25 Y acabamos de hacer la 29 Eso es Hiciste una especie de repaso musical Por todas las películas Que habían ganado un premio Forque Y esto fue el resultado Vamos a verlo Ahí está Marta A cantar La buena estrella Solas, tesis, barrio Camino, vola El laberinto del fauno No habrá paz Para los malvados Telda 211 La isla mínima Tarde para la ira La iría La lidería Lo que de verdad importa El orfanato y el autor Te doy mis ojos Todavía nadie hablará De nosotras En construcción Mara Dentro de los lunes Se acelera Se va acelerando Porque esto es de un musical Conocido No sé si mucho en España Pero bueno Sí, es de un musical Llamado Barnum La historia del gran showman Que luego ha hecho Hugh Jackman la película Mira, se acelera Cuidado, eh ¿Qué es lo que me parece? La buena estrella Solas, tesis, barrio Camino, vola El laberinto del fauno No habrá paz Para los malvados Telda 211 Es la mínima Tarde para la ira La herida La librería Lo que de verdad importa El orfanato y el autor Te doy mis ojos Mariana de hablará De nosotras En construcción Mara Dentro de los lunes Al sol Blancanieves Truman campeones La vida secreta De las falas Así con esto Y las de las mejores Todas las normas De cine español No son las sinceras Las excepciones No las de premios Que no se acaban jamás Mientras dure la cairra O mientras dure la gala Porque viene a ser lo mismo Una eternidad Dolor y gloria Es lo que sentimos Cuando empiezan Y cuando terminan Lo que arden Todos es la ira Porque la galita Que empezó siendo bonita Se me está haciendo la rinta Y que se acabe ya Así que me piro Porque no tiene sentido Seguirá labrando esto En un segundo más Guau Guau Maravilla Esto es efectivamente Es un musical Barnum Que hizo hace muchos años En España Emilio Aragón Y uno de los temas Es esto que va A toda velocidad Narrando todas las cosas Que tiene el circo Un montón de buenos Chiricotadas La película de la librería Es de Lenda Y yo como si era friki Y Arturo González Es otro friki Él se lo había aprendido De memoria Con todos los elementos Que tiene la canción original Y yo dije Si tú te lo sabes Arturo Yo también me lo quiero aprender Lo aprendí un día Estoy salivando mucho Y eso potencia el picante Socorro Espera Bueno no te preocupes No te preocupes Y luego hice esta adaptación Para los Forqué Con las 25 películas Nomeadas Premiadas En mejor película Porque me parecía Un reto muy interesante Digo Era absoluto directo Digo O lo hago bien O me voy de España Y bueno Se está Quitando el jersey Porque tiene sudor Se está echando piedra Sobre su propio tejado Que es hablando más De la cuenta Pues nada Tú misma Claro Eso no me lo habías advertido Tampoco Cuanto más hablas Es peor Bueno pues El reto final El reto final de las bravas Para Marta González de Vega Es Que yo te voy a ayudar No te preocupes He encontrado una canción Que acelerándola Yo creo que pega muy bien Para resumir un poco Todas O casi todas las cosas Que has hecho en tu carrera Te vas a unir a mí ¿Vale? Te he pasado un papel con la letra Yo voy a empezar Tú vas después La canción es De los tres mosqueperros Archiconocida Menos para los tiktokers de hoy Pero bueno Ya la conocerán también Vamos allá Vamos Padre no hay más que uno Uno, dos y tres Y en nada la parte cuatro Escribirlo a todo tren Pero sin rodeos Currando hasta en las vacaciones De verano De Caperucita Lo va a ver Una y más Rincón 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 Y también Rincón Mujeres Conta ella Tonto el Club de la Comedia Hay pequeñas coincidencias Y las desgradas Y ninguno Y una serie de televisión Pero hay más Pero hay más Así con dos tacones Una y más Los fijos también lloran Mucho más Estos princesas Y también Los premios Porque Pero hay más Pero hay más Te digo No mañana O no más O no más Como también Programas Mucho más Creo que necesito Respirar Bravísimo Bravísimo Marta González de Vega Ha completado el reto De las bravas La canción más rápida De su historia Yo creo Y ahora Oye Y di que me lo acabas de dar Que no la había leído Te la acabo de dar Precisamente Sí, sí, sí Reto superado Tenemos O sea Raúl Me voy a desmayar No vengáis aquí No vengáis No lo hagáis en casa Es una incauta Tenemos el reto completado Y entras a formar parte Del Hall of Flame Bueno De nuestro programa Te hago imposición De la medalla Que sí lo realita Esta es la medalla Que más he sudado En mi vida Por superar el reto A ver Y ya Ve a la Gracias Raúl Ahora te sale mejor La invitación del canario Este grave Oye pues gracias Por venir Por todo lo que hemos descubierto Por superar también el reto Y que sigas cosechando éxitos Y escribiendo también Bueno y el taxi al hospital Me lo ponéis ahora Vosotras No lo mejor para irse ahora Al hospital es andar Que eso es lo que te baja Un poquito el tema Le del picante Marta Socorro Hasta luego Gracias por venir Adiós Hasta el próximo A las bravas Uff que maravilla Entrevista Que guay